Guarden silencio y no se muevan. En 2023, en Disney Plus, nos propusimos grandes metas. ¿Listo para sorprenderte? Bucear en la belleza de Pandora. Viajar en el tiempo. Aprender a cantar bajo el mar. Yo digo que fue perfecto. ¿Qué viene ahora? Un 2024 con más metas extraordinarias. Eso, en Disney Plus. En diciembre, tu letra favorita es la F. Es una belleza. F de felices. F de fiestas. ¿Quién está conmigo? F de baile. ¿Estás segura de que esto será posible? ¡Canten con nosotros! F de diversión. A ver tus jajajas. Una cosa más. Felices fiestas. O lo que sea que celebre usted y su familia. Felices fiestas para todos. Intentemos algo nuevo. Ok. ¿De verdad todo esto es posible? Relájate. Solo en cines. Érase una vez. Como nunca lo viste. Es una locura. ¡Amamos la locura! ¡Sí! No me lastimes. No es a mí a quien deberías temerle. ¡Boom! Wish. El poder de los deseos. Solo en cines. Hot Wheels, Razer Bears. Son de tus personajes favoritos. Ahora son de carreras. Por un lado se presenta Spider-Man con su velocidad arácnida. Y del otro lado lo espera el Capitán América con su superagilidad. Tres, dos, uno, arranca. El Capitán América avanza a toda velocidad. Spider-Man intenta frenarlo con su telaraña. Pero el Capitán la esquiva. Pero ¡ouch! El Doctor Octopus rompe la pista con su garra. Y el Capitán cae rendido. Spider-Man es el nuevo campeón. Las pistas son compatibles. Hot Wheels, ahora son de carreras. Es hora de desatar la magia. Celebremos 100 años de emoción con la nueva colección de Republic Cosmetics. Especialmente diseñada para realzar tu belleza. Y déjate llevar por la magia de tus personajes favoritos de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Únete a esta celebración única con Republic Cosmetics. Que hará brillar tu estilo como nunca antes. No, 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 no. Todo esto y más, solo en Disney Channel. Uno, dos, tres, go. Sábado, Sábado, tu maratón de su piel. Sábado, Sábado, todos los dos. Sábado, 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 con mucha animación. Únete a Sábado.